Puedo no ser tu héroe todos los días Soy un aprendiz todavía Y a veces pierdo la razón Puede que creas que he vivido mil días Y que no siento las heridas Que acumula mi corazón Y aunque lo creas yo no soy invencible Pero si es de hierro esto que siento por ti mi amor Quisiera ser perfecto y es imposible Pero pa' cuidarte te juro que si soy el mejor Voy a quererte amor Toda la vida Si tu me abrazas todo lo malo se me olvida Voy a quererte amor todos los días Tu me salvaste yo sin ti no se que haría Puedes contar con que yo a ti te voy a amar Por toda la vida Agradezco poder besarte por la mañana Tenerte por siempre aquí conmigo es una bendición Eres como el sol que alumbra siempre en mi ventana Eres luz para mi Eres luz para mi Eres luz para mi Eres todo para mi Y aunque lo creas yo no soy invencible Pero si es de hierro esto que siento por ti mi amor Quisiera ser perfecto y es imposible Pero pa' cuidarte te juro que si soy el mejor Voy a quererte amor Voy a quererte amor toda la vida Si tu me abrazas todo lo malo se me olvida Voy a quererte amor todos los días Tu me salvaste yo sin ti no se que haría Puedes contar con que yo a ti te voy a amar Por toda la vida Por toda la vida Con esa mirada yo me derretí Cuando vi tus ojos de una me perdí Sabes que estoy loco, estoy loco por ti Nunca pensé que podría amar así Ay City María, ¿qué sería de mí? Sabes que estoy loco, estoy loco por ti Voy a quererte amor toda la vida Si tu me abrazas todo lo malo se me olvida Voy a quererte amor todos los días Tu me salvaste yo sin ti no se que haría Puedes contar con que yo a ti te voy a amar Por toda la vida Por toda la vida